Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight, I'm a fight till we see the sudden light Tick tock on the clock, but the party don't stop, no Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up ¿Qué tal amigos de Nesena? Tengo entrevista exclusiva con un grande y joven de la música ranchera Así es, él es Rodrigo Fernández, que nos saludo, bienvenido a Barras de la Fuente ¿Qué vamos a esperar hoy en la noche? Principalmente en este show que te vas a presentar en la formación de Silvia, nuestra nueva reina Pues mira, primero muchas gracias, gracias por el espacio, muy contento de estar en Barras La verdad es que parte de mis raíces están aquí, mi mamá nació aquí, a pesar de haber vivido gran parte de su vida en Saltillo Ella nació en Barras, mi abuelito estuvo aquí muchos años Entonces para mí es, pues me da muchísima felicidad porque aparte de que gracias a Dios, pues trabajo y hago lo que me gusta Es mejor de venir a mis raíces, voy a hacerlo en una plaza en donde de verdad me tocó venir hace dos años Con una gira de gobierno del estado, la gente me ha recibido siempre maravillosamente y estoy feliz de estar Muy bien, pues bueno, iniciando un poquito, porque la gente que no conoce mucho de tu carrera La inquietud de aquella, nace la inquietud por cantar a Rodrigo Fernández Uy, pues mira, yo creo que desde los tres añitos me andaba para arriba y para abajo con mi grabadora cantando por tu mallito amor Por tu mallito amor Y bueno, a los seis años entré al Conservatorio Nacional de Música Estuve cuatro años ahí al Centro de Dirección Musical Y bueno, la verdad es que yo creo que siempre, siempre, nunca pensé en hacer otras cosas para esto Tu vida es la música con esta palabra Ok, platícanos, ok, te gusta mucho la música, es tu vida, el apoyo de tu mamá es básico, platícanos Sí, fundamental, fundamental Yo creo que las mamás, este, para todos, siempre nos sirven como guías, alimentan nuestros sueños Mi mamá siempre estuvo ahí, ella supo que yo quería hacer esto Y en estos cuatro años que llevo de carrera profesional siempre he estado atrás Ok, también estudias, si no me equivoco, administración financiera Ya terminé, terminé el trimestre pasado, ya fui licenciado en administración financiera Y ahora sí ya tengo el 100% del tiempo para la música Y cuando estudiabas, ¿cómo combinaba ese tiempo? ¿Era un poco difícil o...? Sí, sí, sí Sí fue complicado, fue complicado porque, pues, los horarios, ¿no? De repente no, la música no respeta horarios, claro Y así como te puede tocar trabajar los fines de semana, te toca hacer promociones de lunes a jueves, en las mañanas, tardes y noches Pero bueno, fue un proceso muy bonito, este, la verdad es que me sirvió mucho Porque, pues, esto de repente engolosquita, ¿no? Y crees que ya eres, te crees mucho porque la gente te aplauda y todo Pero regresar día a día a la escuela y hacer un estudiante más, pues, ya sé, a ver que no Así es Es el mismo trabajo que hacemos todos, este, vivimos, vivimos el escenario como otros viven de muchas otras cosas Yo creo que todos tienen esa reconocimiento de música ¿Y en la carrera no la vas a ejercer? Te vas a dedicar 100% a la música Pues la voy a ejercer en mí, voy a tratar de administrarme, de hacer una carrera, pues, que me sirva para vivir bien Evitar fraudes con contadores, bien, no, 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 ya ves que siempre se ha Pláticanos, ok, la música, el momento que se da la oportunidad para grabar tu primer disco, las emociones Uy, fue muy bonito, este, fue cuando él tenía 19 años, hace 4 años exactamente Y fue Pues como todo joven A tocar puertas en las misqueras Llegué a Amy Music Y me pidieron hacer un show Un show especial para el director Regional de todo el continente De mi marco bici Y bueno, preparamos cinco o seis cancioncitas Yo me subí a cantar Y canté un tema Que canta Alejandro Fernández Que se llama Abrazame Terminé de cantar Abrazame y me acuerdo que subió él Me abrazó y me dijo, canta otra vez Abrazame Y todo sigue siendo su show Terminé de cantar Abrazame y se acercó y me dijo ¿Tú sabes quién es el compositor de esa canción? O sea, Julio Iglesias Quiero que hagas un disco homenaje a Julio Iglesias Entonces, terminé con Amy Y mi primer disco, El pecado más bello es eso Un homenaje a Julio Iglesias Naciones de éxitos como Bey A veces tú, a veces yo Esta cobardía Que nos ha rompido la noche Éxitos de toda la vida, ¿no? Que a lo mejor nuestras mamadas, abuelitas, nuestros hermanos Sus primos, nuestros amigos Los escucharon, crecieron con ellas Pero adaptados a la música radio Esta cobardía Si nos vas a interpretar un poquito Se me hace que la canción Yo te conocí con esta canción Sí, la es Ah, que es que Sí, claro Para la gente que está viendo en ese No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Y el coricho dice Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poder alcanzar Excelente canción, ¿no? O sea, por favor, platicanos Proxima producción Y me platicaste Sí, mira Proxima producción Bueno, después del pecado más bello Vino mi segundo disco Que es el que después reeditamos Y el que sigo promocionando Que sea Merida Es una edición especial Sí Trae un video Puedes interactuar con ella Por computadora Hay un estudio de fotos Este Viene un tema Que me funcionó mucho Gracias a Dios Es de la República Mexicana Que me sirvió para estar Este Nominado en muchos premios Para estar también Durante muchos meses En el top ten Nacional de De música De la radio La canción de Sí, pero no Y Y bueno Ahora viene Una última canción De este disco Que decíamos Estoy seguro Que en estas semanas Saldrá a la radio Yo creo que para el mes De marzo Abril Estará saliendo Una tercera canción Dios mío Se da todo como Bueno, se me platican Un poquito sobre La familia Fernández Fuiste encuentro En un escándalo Y todo eso ¿Qué te lo puedes decir En forma general? Pues mira La verdad es que De repente se dicen Más cosas De las que en realidad suceden Y nadie sabe Como Lo que en realidad Pasa Hasta los que vivimos Yo jamás he hablado De este tema Porque Primero es mi vida Personal Y segundo Yo me dedico a cantar Entonces Yo espero que la gente Que quiera Y que esté dispuesta A verme Sea por mí Por mi música O sea la verdad La verdad es que No pretendo ser Ni doctor corazón Ni platicar mis intimidades Porque no vengo A hacer perder El tiempo a la gente No vengo a cantar Y la gente que le guste Y que quiera escucharme Yo con Mi corazón abierto Ya estaré Y mi familia Ha sido mi influencia Porque yo no creo Que hubiera cantado Cualquier otra cosa Sin que no hubiera nacido En esta familia Así es Pero se sabe muy bien Que como que hubiera publicado Después Ese tipo de diversidad Totalmente Totalmente Y bueno si Desgraciadamente De repente Terminan hablando Más todos En realidad En realidad Hace los cismes Que tu materialista gráfico Fue difícil Porque en un principio Fue así Cuando yo salí Surge todo este asunto Y fue muy complicado Pero bueno Ya llevo cuatro años Desde que ya Los primeros dos años Fueron muy difíciles De repente Hacías cosas O estabas Denominado para algo Y se hablaba más De otra cosa Que de tu carrera Pero bueno Poco a poco Ya base de trabajo Por la gente Que nos va hablando De ti Gracias ¿Y crees que ayudó A este tipo De todos los niños Que te quede ayudar Y se afectó más bien ¿No? Sí Yo creo que a nadie Le puede ayudar Este Las cosas negativas Pero Porque hay gente Que dice Bueno Pero vosotros No Sin nada Y menos a los que queremos Que se los conozca Por los que queremos Ser famosos Por los escándalos Por decir Como hay muchos En este medio Pero digas un poquito A la chica Les interesa ¿Cómo anda Rodrigo En el amor? Tiene novia Jando solterito Y buscando novia Es que en Parra Es que ya saben chicas Hoy dicen Dicen que vengo a trabajar Pero no entiendo A todos lados Todos A Parra Nada más Ok Sabemos pendiente Platicamos Y que vamos a ver Hoy en la noche Pues mira Es el mismo show Que vengo presentando En toda la república Te digo esto Porque Gracias a Dios Hay planes de regresar A Parra Para tener YouTube Con una gira De gobierno de la gente Y es un show Completamente La gente Que me vea hoy No va a ser lo mismo Que va a haber en un par de meses Porque es un show Del bicentenario Que vamos a presentar Con el gobierno Va a ser una gira Por la mayoría De los municipios De las ciudades Y de los pueblos Del estado de Coahuila Presentando la música mexicana Repasificada De la música mexicana Y un show Totalmente Yo creo que se repetirá Uno o dos canciones De los que había hecho Y hoy es el show Que presenten todas las penias En los palenques En los teatros del pueblo En donde Hay canciones mías Hay canciones De la canción con Gabriel Hay canciones de Buki Hay canciones populares Mexicanas muy conocidas Son muy bonitas Y creo que no son Que ya saben Hoy No se puede perder A Rodrigo Fernández En la unidad deportiva La coordinación de Silvia Que obviamente va a ser un show Es por ejemplo Le imagino Éxito total No se tiene Facebook Twitter Todo eso Sí Para la gente Que bueno Con mi pregunta No hay siempre Se me olvidó La gente que quiera saber Donde ando Ver calendarios Fotografías Videos Canciones Descargar cosas Es www.rodrigofernandez Todo pegado .com.mx Ahí está Por supuesto Rodrigofernandez .com.mx Entonces no tienen Mi Facebook Allí están los enlaces Para Facebook Y Twitter Te metes a la página Y directo te manda Mi página en Facebook A los links Ahí está por supuesto Para todas las chicas Porque los chicos también Pues chequen Lo que anda haciendo Rodrigo Fernández Fotos y demás Muchas gracias Rodrigo Por ver esta entrevista Pero antes de irnos Quiero que nos canse Un poquito de otra canción La molestia Que se llama Hay amor Que es una de mis favoritas Ah muchas gracias Y aparte el video Está muy padre Déjame escuchar Ah gracias Gracias Claro que sí Mira Llego a atardecer En tu mirada Ver el sol Sobre tu cara Despidiéndose Al caer Quiero que tus brazos Me consuelen Que si un día Algo te duele Nunca dejes de creer Ahí está por supuesto Muchas gracias Rodrigo Gracias Bienvenida a Parras Pues que te la fue súper bien Y pues hoy en la noche Pues invito también a toda la gente Claro Los espero a todos A toda la gente de Parras Los son muy bonitos A bailar A cantar A romantiquear Así que si quieren novia Llévenla Y si no Vayan para conseguir un Ahí está por supuesto Ahora chicos Vayan allá a conquistar A Rodrigo Fernández Esta por supuesto La información Recuerda yo les presento La información Y los vamos a continuar En escena Continuamos con más Gracias 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 Gracias